En el año 22.45 me voy a poner como nunca a ver El Tigre Verón y a ver si refuerzan la leyenda. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque hoy está que arde el tema. Bueno, más que nunca esa leyenda que se pone en todas las novelas de ficción, en todas las series unitarios. Ahora, ¿El Tigre Verón es lo más parecido a Hugo Moyano? Ay, mira, si le preguntamos a Julio Chávez exactamente eso, él te va a decir que no. Y casualmente se lo preguntamos y la verdad que en el segmento Confesiones en el Camarín fuimos muy explícitos. Le pusimos la foto de Varadel, de Dahl y de Hugo Moyano. Sin ver un capítulo salió justamente esa pregunta. A ver qué decía. ¿Se parece alguno de estos? ¿Tomaste alguno de estos? No, la verdad es que no, pero de todas maneras hay un tema en común. Son sindicalistas y yo compongo un sindicalista. Entonces si aparece una campera de cuero, bueno, es un signo absolutamente infantil, pero común que tenemos todo. Si aparecen unas gafas con metal alrededor. Bueno, son pequeños elementos, ¿entendés? Hay una energía. Claro. Cualquiera de estos tres seres humanos, cuando vos lo ves en la actividad, tienen una energía de líder. Bueno, Julio Chávez como actor dice que no, que él hizo su propio sindicalista, ¿no? Como actor. Ahora, el abogado de Hugo Moyano, Daniel Germanos, presentó una demanda por justamente decir que esta serie se inspira en la vida familiar, personal, profesional, de Hugo Moyano sin tener la autorización, la productora en este caso Polka, de llevar a la ficción o a la pantalla su propia historia. Aunque de manera maliciosa. Claro, no es un contrasentido. Bueno, primero vamos a escuchar a Daniel Germanos. Ya no alcanzan con las fac news, ahora se dicen también ficciones de muy mala fe, violando por un lado los derechos posiblemente patrimoniales, pero hacer la vida de la familia Moyano, diciendo cuando empiezan la serie de que quiere parecido con la realidad. La verdad es pura coincidencia, Guafaca, la coincidencia es tan grande que es una copia, es una copia de lo que se pretende decir y lo que se pretende mostrar es falso. Y no me vengan con decir que esto es ficción porque no es ficción. Esto es una truchada de la realidad mostrada de modo malicioso. Y van a tener que responder ante la justicia. Ay, lo veo como un contrasentido. Te pregunto y me pregunto. Si ve a un gremialista corrupto, que está pasadito de kilos, que está perseguido por la justicia, que lleva una vida bastante corrupta, digamos, y bastante injustificada, y vos decís, ojo, que ese soy yo, te estás reconociendo en ese personaje corrupto. ¿En dónde ellos, como profesionales de las leyes, distinguen la ficción de la realidad? ¿Dónde está el límite? A ver, hay varias cosas para analizar. Primero, desde la ficción muestran a un sindicalista extorsionador, violento, que se maneja con esos códigos más cercanos a los códigos de la mafia, que de una organización sindical. Si uno lee la ley sindical, tiene que ver con otra función, un sindicato. Ese es el personaje delineado en el Tigre Verón que lleva adelante Julio Chávez. ¿Podría haber tenido más matices? Sí, podría haber tenido más matices. Es un sindicato que representa a qué trabajadores. De la carne, a los trabajadores de la carne. En el primer capítulo, ya te lo pintas como un matón, porque va él a sentarse con la patronal de una manera, por supuesto, extorsionadora. Soy yo el que tiene el poder. Ya te demanda un personaje bastante trazo grueso del sindicalismo. ¿Por qué podría parecerse a Moyano en su vida personal, podríamos decir, y no a un sindicalista de la carne, por ejemplo? Bueno, él se siente identificado quizás por las cuestiones familiares, personales, porque vamos a ver ahora cuáles son las similitudes y diferencias, según lo que estuvimos analizando también, de la vida de Moyano y del Tigre Verón. Nos tomamos ese trabajo de ver minuciosamente cuáles son esas particularidades. Bueno, el Tigre Verón es un sindicalista, Hugo Moyano también, del gremio de la carne uno, del gremio de camioneros el otro. Podría ser el Tigre Verón del gremio de la basura, de los edificios, de cualquier gremialista. Dicen también, el abogado, los colores que se usan, las banderas, dijo también en muchas declaraciones, hermanos. En el caso del gremio de los camioneros, es muy verde el logo, es un detalle bastante menor, por cierto. Y ahí está, Unión Trabajadores de la Carne, se lee bastante parecido a otros logos también que existen, en fin, en las primeras escenas. Qué es justicio en este caso, ¿no? Es el del logo de los trabajadores de la carne. El Tigre Verón, en este caso, tiene tres hijos. Sí. Hugo Moyano tiene siete hijos con tres matrimonios. En el caso del Tigre Verón, tiene dos matrimonios, ¿sí? Sí. Se muestra, sobre todo, se hace hincapié en la segunda mujer del Tigre Verón. El hijo, Fabito Verón, que interpreta a Marco Antonio Caponi, es la mano derecha del padre. Muy fuerte ese personaje. Y Pablo Moyano es mano derecha, es el que parió junto de los camioneros, mano derecha de Hugo Moyano. A Fabito Verón lo muestra como un cocainómano, y bastante torpe también, hay que decir. Marina Panighini es la segunda mujer del Tigre Verón, que es Andrea Prieta en la ficción. Es el testaferro, la empresaria, la que tiene una empresa, Panighini y Asociados, bastante similar a lo que pasa con el rol de Liliana Zulet, la mujer de Hugo Moyano, la segunda mujer también, en este caso. Porque estamos, tercera, perdón. Estamos hablando de una empresaria que tiene Ancorra Construcciones y la empresa textil Dixey S.A. Empresas que están vinculadas directamente con los camioneros. Hay una causa en la justicia que tiene que ver con lavado de dinero, con facturas dudosas y apócrifas emitidas hacia los camioneros. Toda la familia de Liliana Zulet trabaja para estas empresas que están vinculadas al sindicato de los camioneros. El Tigre Verón, este es un dato más de color. La madre del Tigre Verón muere en el primer capítulo. Sí. No estamos spoileando nada. El 10 de julio comenzó esta serie. La madre de Hugo Moyano cumplió ayer 102 años. En la cuenta de Twitter del sindicato de los camioneros la saludaban a doña Celina, que cumplía 102 años. Y miren esa torta, dato absolutamente de color. El escudo de Independiente y el escudo Perón. Bueno, el Tigre Verón, la secretaria se llama Fernanda. La secretaria de Hugo Moyano también se llama Fernanda. A ver, el Tigre Verón está en la mira de la justicia. Por supuesto, no va a pasar desapercibido. El vínculo mayor que tiene este sindicato, el antagonista, siempre en las ficciones hay un protagonista y un antagonista. El antagonista es la justicia, no es la patronal. Hugo Moyano tiene seis causas, cinco por delitos económicos en la justicia. Hay seis jueces trabajando en sex expedientes. Una de las causas tiene que ver con la asociación ilícita entre Barras Bravas y dirigencia de Club Independiente, donde Pablo Moyano es el presidente. Con lo cual, ahí podemos decir, ahora, si Hugo Moyano se siente identificado con semejante personaje, estamos hablando que está, es un contrasentido. Exactamente. Porque si a vos te retratan como una periodista corrupta y de pronto haces una causa, porque en esa serie están retratando a una periodista de baldicera que trabaja en un canal. Claro, es como, bueno, te sentís identificado con un sindicalista extorsionador, violento, mafioso. Bueno, claro, hay quienes dicen, no es casual, una serie así, en un año electoral. Que presumo, que no le importa tanto a Moyano lo que piensa él mismo de la serie, sino lo que puede llegar a pensar la gente. Si la gente encuentra en este Tigre Verón tan fuerte, un personaje tan fuerte, la identificación con un Moyano que es tan, bueno, controvertido en la Argentina, me parece que por ahí va. Bueno, una de las cosas últimas que me estoy acordando es que charlamos con Julio Chávez y que no entró en la edición de la nota que él dijo, si quieren saber sobre el sindicalismo en Latinoamérica, porque esto recordemos que también va por TNT los fines de semana, lean libros. Esto no intenta mostrar un retrato del sindicalismo argentino, es una ficción. Y la producción, insisto, un guionista, un director, toma decisiones artísticas. Y quisieron mostrar esto. Digamos. Gracias Silvia, nos vamos a la pausa.